Yo me enamoré, yo no estaba bonito, yo me enamoré Y los dos anunciaron, hasta Dios lo ve, y los dos anunciaron Hasta Dios lo ve, y hasta Dios lo ve, y los dos anunciaron 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias